El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Donde aunque yo quería predicaros otro mensaje algo que el Señor me sigue enseñando es la importancia de ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. Y cuando su pastor acaba de mencionar ahora mismo como el Señor en su soberanía les trajo a ustedes aquí desde después de la gente quitarles de allá pero es llegar aquí entonces encontrar que el código técnicamente es Los Ángeles pero están en la ciudad de Jardena. Yo llamo eso una doble porción de bendición. ¿Cuántos quieren recibir la doble porción de la bendición de Dios para su vida? En otra palabra cuando el mundo aún cuando el enemigo trata de quitarte lo que Dios te ha prometido cuando aún en nuestros debilidades nuestras debilidades y aún en nuestros fracasos pensamos que estamos descalificándonos. De todo lo que Dios tenía para nosotros Dios en su soberanía Dios en su gracia infinita Dios en su misericordia hace manera para que nosotros podemos seguir recibiendo lo que él ha prometido porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si lo creen denle un fuerte aplauso a Cristo de la gloria alguien diga yo lo creo entonces sacarías capítulo 9 verso 9 al 12 dicen en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hija de Asna y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu tierra y tú también por la sangre de tu pacto serás salva yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua volveos a la fortaleza o prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré El que el doble cuántos se atreven creerle a la palabra de Dios y a lo que el Espíritu Santo ha inspirado para que tú recibe tu bendición de doble porción Si lo creen déle un fuerte aplauso más al señor alguien déle un grito de júbilo Vamos a orar padre en el nombre de Jesucristo te damos gracias señor que ahora mismo tú tienes una cita divina con cada uno de nosotros señor que ahora mismo señor tú quieres desatar una palabra señor a tiempo Una palabra rema una palabra viva y eficaz una palabra señor profética una palabra que nos va a recordar de tus promesas y nos va a iluminar nuestras mentes para tener en mente lo que tú ha prometido Lo que tú ha dicho lo que tú estás haciendo ahora señor te pedimos que abre nuestros oídos para que oigamos lo que tu Espíritu Santo nos quiere decir Abre nuestros ojos para que señor podamos ver la visión que nos quiere demostrar y señor abre señor nuestros corazones para que podamos recibir la semilla incorruptible de tu palabra La cual cuando tú siembra esa palabra en nuestras vidas hechas raíces y hace crecer un plantillo de Jehová un árbol de justicia que puede dar su fruto señor aún en tiempo de escasez Yo declaro para ciudad de avivamiento restauración yo declaro para ciudad de avivamiento señor una bendición de doble porción yo declaro señor para ciudad de avivamiento que este es su tiempo de recibir su bendición de doble porción en el nombre de Jesucristo Si lo creen alguien diga amén si lo creen de un fuerte aplauso a Cristo de la gloria si lo creen alguien grita aleluya Tomen asientos en la presencia del señor rápidamente quiero compartir esta palabra para que nosotros podemos tener tiempo para venir al altar Porque me encanta compartir la palabra pero también me encanta poder tener un tiempo aquí en el altar donde podemos responder a esa palabra que Dios nos quiere dar Que nos quiere decir hazme el favor ayúdame predicar animar a alguien en este día mira su vecino y dile es tu tiempo de recibir tu bendición de doble porción Cuántos se atreven creerlo alguien diga es mi tiempo de recibir mi bendición de doble porción Ahora quizás alguien puede hacer la pregunta porque estamos en esta palabra cuando obviamente el profeta Zacarías está hablando proféticamente del rey que iba a entrar a Jerusalén Entendemos que ese rey no es cualquier rey ese rey es el rey Jesús cuántos saben que él es el rey de reyes el señor de señores el príncipe de paz y el rey de gloria Amén y muchas veces si no tenemos cuidados pensamos en escrituras que tiene que ver con un tiempo específico del año y no aplicamos esa palabra cuando hemos estado pasado ese tiempo Me explico me explico porque lo que nosotros acabamos de leer es un pasaje profético que se cumplió en san mateo capítulo 21 en algo que se llama la entrada triunfal Cuántos se recuerdan de la entrada triunfal es la entrada triunfal que sucede el domingo antes de la resurrección es ese domingo donde Jesucristo está no sobre un animal sino sobre dos animales Alguien diga dos animales es en ese domingo donde Jesucristo no solamente está sobre esos dos animales sino que ellos han tomado las ramas y los mantos Alguien diga ramas y mandos que son dos diferentes cosas es en ese domingo donde había dos diferentes grupos un grupo que fue delante de él y un grupo que fue detrás de él alguien diga dos grupos Es en ese día 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 donde ellos comenzaron a aclamar y decir Osana bienaventurado el hijo de David Osana bienaventurado el que viene en el nombre del Señor Alguien diga Osana alguien diga Osana cuántas veces dijeron Osana dos veces es allí donde nosotros podemos ver la panorama en Mateo capítulo 21 Que está cumpliendo la palabra profética de Zacarías capítulo 9 porque hay un doble énfasis en muchas énfasis en muchas facetas mejor dicho Que quiero decir es que cuando Jesucristo se acerca a nuestras vidas como el rey de reyes y señor de señores él viene con un propósito de restaurarnos al doble Cuántos quieren tener ese encuentro con Jesucristo para que recibe esa bendición de la doble porción Pero tengo quien tengo que hacer una nota porque Jesucristo no solamente trae tu bendición de la doble porción Me atrevo decirte hermanos y hermanas amigos y amigas que Jesucristo es tu bendición de la doble porción Cuántos se atreven creerlo y por si acaso por si acaso que usted quiere más prueba de eso bíblicamente Para que sea más que sea algo que simplemente se suena muy chido muy padre carismáticamente hablando Bíblicamente hablando es muy importante entender y recordarnos que Jesucristo recuerda Él es el hijo de Dios y él es el hijo de hombre alguien diga doble Jesucristo él es el alfa y él es el omega alguien diga doble Él es el principio y él es el fin alguien diga doble Él es el autor y él es el consumador de nuestra fe alguien diga doble Él es el cordero de Dios y él es el león de la tribu de Judá alguien diga doble Él es la vida y él es la resurrección alguien diga doble Él es el rey de reyes y él es el señor de señores alguien diga doble Él es el príncipe de paz y él es el rey de toda gloria alguien diga doble Su nombre Jesús aún significa que Jehová salva y quizás alguien dice porque eso es importante Porque el nombre de Jesús carga dos cosas número uno su identidad él es uno con Jehová Pero número dos es su destino lo que él hace el vino para salvar el vino para hallar al perdido Hay alguien aquí que quiere tener un encuentro una cita divina con Jesucristo que es tu doble poción Si lo creen dale un fuerte aplauso a Cristo de la gloria Alguien diga yo lo creo Y aunque es cierto que la entrada triunfante sucedió celebrando el aniversario el mes pasado En marzo cuando miramos la escritura de Zacarías Zacarías suelta esta palabra profética que es más allá que un tiempo es más allá que un espacio Porque cuánto se entiende que Dios hizo el tiempo y Dios hizo el espacio Dios hizo los cielos y la tierra Luego en Génesis capítulo 1 verso 14 Él dice que él puso el sol para ser luz del día Él puso la luna para ser luz de la noche Él puso sus estaciones sobre la faz de la tierra Él puso los tiempos Él puso los años Él puso los días Pero cuando saben que Dios no está limitado por tiempos Él no está limitado por días Él no está limitado por años Él no está limitado por temporadas Y estoy aquí para decirle hermano Que no tenemos que estar en marzo para recibir esta palabra Que tiene que ver con lo que Dios te está diciendo en este día Dios te está mirando Y Dios te está diciendo Tu tiempo de recibir la bendición de la doble porción Ha llegado Si lo creen denle un fuerte aplauso a Cristo de la gloria Y cuál es la prueba No solamente bíblica La prueba es el hecho que el pastor acaba de compartir El testimonio que le acaba de compartir De que ustedes están en jardina Pero están también técnicamente en Los Ángeles En otras palabras están en un lugar de doble Alguien dice estoy en el doble Dile porque el doble está en mí Ah yo necesito alguien con fe Yo necesito alguien con fe Estoy en el doble Porque el doble está en mí Hay alguien aquí que está en Cristo Porque Cristo está en ti Si lo creen denle un fuerte aplauso a Cristo de la gloria Y rápidamente yo sé que el tiempo está avanzando Pero rápidamente le tengo que compartir Cuatro razones bíblicas por las cuales Dios te quiere dar esta doble porción A través de un encuentro fresco con Jesucristo Alguien diga cuatro razones Están listos para la primera Rápidamente le voy a invitar que vayan conmigo A segunda de Reyes capítulo 2 verso 1 al 9 En segunda de Reyes capítulo 2 1 al 9 Vamos a leer una lectura que es muy famosa Cuando tiene que ver con la doble porción En más muchas veces nosotros pensamos doble porción Y pensamos en este pasaje Pero tengo buenas nuevas para ti Tu doble porción no viene de un ministro Ni de un ministerio ni de un movimiento Tu doble porción viene del Mesías Tu doble porción viene de Jesucristo Si lo creen denle un fuerte aplauso a Cristo de la gloria Ahora no me malentiende Nosotros honramos a los siervos y siervas de Dios He tenido el privilegio de estar bajo la cobertura De gran hombres y mujeres de Dios Gran ministros y ministras que están impactando Ciudades, estados, nación, aún países Pero la realidad es que nadie puede sustituir a Jesucristo En mi vida y déjame decirle no importa a quien tú conoces Aún la realidad es que aún si lo conoces Quizás lo conoce de distancia Pero la verdad es que no puedes hablar con esa persona Cuando le da la gana No puedes llorar con esa persona cuando le da la gana No puedes regocijarse con esa persona cuando quieras Pero déjame decirle cuando estás en Cristo Y Cristo está en ti Tú puedes hablar con Él cuando le da la gana Tú puedes llorar cuando le da la gana Tú puedes cantar cuando le da la gana Tú puedes regocijar cuando le da la gana Porque Cristo está en ti y tú estás en Cristo Y Él tiene tu doble porción de bendición Porque Él es tu doble porción Si lo creen déle un fuerte aplauso a Cristo de la gloria Ahora vamos a ver lo que revela este pasaje de escritura Porque dice en segunda de Reyes capítulo 1 verso Capítulo 2 perdón verso 1 al 9 Segunda de Reyes capítulo 2 verso 1 al 9 Dice aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías Alguien diga Elías En un tobergino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal Alguien diga Eliseo Y digo Elías a Eliseo quédate ahora aquí Porque Jehová me ha enviado a Betel Y Eliseo dijo vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo Los hijos de los profetas que estaban en Betel Le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy ¿Cuándo? 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 Hoy a tu Señor de sobre ti Y él dijo si yo lo sé Calla alguien diga Alguien diga si yo lo sé Alguien diga calla Y Elías le volvió a decir Eliseo quédate aquí ahora Porque Jehová me ha enviado a Jerico Y él dijo vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré Vinieron pues a Jerico Y se acercaron a Eliseo Los hijos de los profetas que estaban en Jerico Y le dijeron sabes que Jehová te quitará ¿Cuándo? Hoy ¿Cuándo? Hoy ¿Cuándo? Hoy A tu Señor de sobre ti Y él respondió si yo lo sé Calla alguien diga si yo lo sé Alguien diga calla Y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí Porque Jehová me ha enviado al Jordán Y él dijo vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré Fueron pues ambos y vinieron 50 varones De los hijos Hijos de los profetas Y se pararon delante a lo lejos Y ellos dos se pararon junto al Jordán Tomando entonces Elías su manto Lo dobló y golpeó las aguas Las cuales se apartaron a uno y a otro lado Y pasaron ambos por lo seco Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Vive lo que quieras que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo te ruego que una doble Que una doble Que una doble porción de tu espíritu Sea sobre mí Pues primeramente tengo que aclarar algo Que lo que él pidió no era una doble porción De su personalidad humana No le pidió una doble porción De su inteligencia humana No le pidió nada del ser humano Sino que Eliseo vio algo Sobre Elías que lo distinguaba Era la presencia del Señor sobre su vida Era la unción de Dios sobre su vida Era el espíritu de Dios sobre su vida Yo tengo la pregunta ahora Cuantos aquí quieren más que simplemente Un porcentaje de la personalidad De un gran hombre de Dios o mujer de Dios Cuantos aquí quieren más que simplemente Un porcentaje de la gran inteligencia De un cierto líder que tú conoces O conoces de esa persona Cuantos aquí quieren algo mucho más importante Que es la presencia del Señor Que es el Espíritu Santo de Dios Que es esa unción que Dios te quiere dar Entonces la pregunta que debemos de hacer es ¿Cuál es la razón aquí que el Señor Jesucristo me quiere dar una doble porción? Gracias por hacer la pregunta La pregunta la razón por la cual Dios te Quiere dar la doble porción es porque Dios tiene un tiempo soberano ya Preparado para su vida no importando Lo que ha sucedido alrededor de tu vida Déjame decirlo otra vez y luego lo voy a Explicar en el contexto bíblico Dios tiene Un tiempo soberano preparado para su vida No importando lo que sucede alrededor de Su vida me explico me explico me explico Porque cuando consideramos lo que sucede En este pasaje tenemos que tener en cuenta Que hay dos personas específicas nombradas En este pasaje en la primera persona es Elías Alguien diga Elías la segunda persona es Eliseo alguien diga Eliseo y lo que también Se incluye en este pasaje son dos grupos De personas además son los hijos de los Profetas dos diferentes grupos y ellos Representan la gente que están alrededor Alguien diga la gente alrededor y lo que Sucede es que Eliseo está llegando a un Tiempo donde aparentemente va a padecer Una pérdida que pérdida la pérdida de que Su padre espiritual que en esta ocasión Viene siendo Elías va a ser quitado de él Cuando tú sigues leyendo este pasaje tú Vas a ver que cuando Dios envía los carros Y los caballos para recoger a Elías Eliseo grita mi padre, mi padre ni le dice Mi mentor, mi mentor ni le dice mi coach, mi coach Ni le dice mi pastor, mi pastor ni le dice Mi profeta, mi profeta no, 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 no estoy Diciendo que Elías no era todo eso para Eliseo porque si lo fue sino lo que estoy Diciendo es que había una relación una Amistad muy cercana entre Eliseo y Elías Imagínate usted siendo Eliseo que estás Por perder un ser querido, un padre Espiritual, alguien que ha estado allí Por ti, alguien que te ha enseñado, alguien Que te ha estado desarrollando, alguien que Te ha desafiado, alguien que ha estado Enseñándote, alguien que viene siendo Algo muy importante a su vida cuantos Están siguiéndome Imagínate que estás por perder a ese ser Querido en su vida y para hacer las cosas Aún peores no hay un grupo sino que hay Dos grupos de los hijos de los profetas Que ahora te están recordando diciendo No sabes que hoy vas a tener pérdida No sabes que en este día tú vas a faltar A algo o a alguien muy querido, querida En su vida cuantos saben que lamentablemente Existen gente en el mundo que le gusta Recordarte de las cosas negativas en la vida Cuantos saben de esa gente no miren a su Vecino ahora hermanos no miren a su Vecino no, no, no sería un buen tiempo Para mirar a su vecino ahora la verdad Es que nuestra humanidad si no tenemos Cuidado nosotros si no tenemos cuidado Podemos ver algo drástico suceder en la Vida de alguien algo de padecimiento Suceder en la vida de alguien y en vez de Animarlos en vez de exhortarlos en vez De levantarlos en vez de estar allí para Decirles buenas nuevas le estamos Recordando de las cosas malas que han Estado sucediendo o lo que va a suceder Oh pero me encanta lo que dice el liceo Porque recuérdate que en sacarías Capítulo 9 verso 12 dice volveos a la Fortaleza o prisioneros de esperanza Porque hoy anuncio que os restauraré el Doble cuando fue que lo iba a anunciar Hoy alguien diga hoy alguien diga hoy y Cuando el profeta inspirado por el Espíritu Santo está diciendo que el rey Jesús se está acercando y él está Diciendo hay un día llamado hoy hay un Día de reposo dice el escritor de Hebreos hay un día de Dios para su vida Entonces el liceo cuando le dice a él no Sabes que hoy vas a perder tu padre Espiritual él dice si yo lo sé callar o como Puede ser que le dice a las noticias Negativas si yo lo sé callar como puede Ser que le dice a la pérdida si yo lo sé Callar como es que le puede decir a las Circunstancias alrededor de su vida Malas y quizás drásticas si yo lo sé Callar es porque el liceo entendía algo Hay un tiempo de Dios para mi vida hay un Tiempo soberano de Dios para lo que él Me ha prometido y puede ser que yo Pierdo a un elías puede ser que yo Pierdo la confianza con los que antes Era mis amigos puede ser que no tengo El respaldo de todo lo que están Alrededor de mí o los que antes me Ayudaban pero algo si yo sé que tengo Es que tengo un Dios soberano que él Ha separado un tiempo para mi vida y Él me ha prometido de darme la doble Porción bendición si lo creen alguien Dele un fuerte aplauso a Cristo de la Gloria alguien diga es mi tiempo Quizás tú y yo no hemos perdido un Elías pero hemos perdido un ser Querido Quizás el ser querido que perdimos no Se ha fallado no se ha muerto sino que Simplemente no tenemos la amistad que Antes teníamos Quizás quizás no tiene 50 hijos de los Profetas que te están recordando de lo Que vas a perder pero quizás tiene aún Familiares y amistades que te siguen Haciendo preguntas recordándote de todo Lo que está sucediendo en su vida que no Aparece muy bien pero sabes que Dios es soberano Dios tiene su tiempo No importa lo que ha perdido no importa Lo que le diga la gente Cristo ha Seleccionado un día llamado hoy para tu Vida un día llamado hoy para tu matrimonio Un día llamado hoy para tus hijos un día Llamado hoy para tu familia un día Llamado hoy para todo lo que tiene que Ver con sus propósitos en ti si lo Creen de un fuerte aplauso a Cristo de la Gloria Alguien diga yo lo creo Y la segunda razón La segunda razón por la cual Dios te Quiere dar la doble porción a través de Un encuentro fresco con Jesucristo se Encuentran Isaías capítulo 61 verso 7 Vayan conmigo rápidamente a Isaías Capítulo 61 verso 7 Donde ahora no aparece un Elías Donde ahora no aparece unos dos grupos De 50 hijos de los profetas Pero donde si te das cuenta y está ahí Es capítulo 61 verso 1 comienza Diciendo el espíritu del soberano Dios Está sobre mí por cuánto me ha ungido Y cuántos saben que ese pasaje ese capítulo Es mesiánico es profético es el mismo Pasaje donde Jesucristo en Lucas capítulo 4 él se levanta antes de comenzar su Ministerio y es entregado el libro de Isaías y lo abre y él comienza a leerlo Y él comienza a leer el espíritu del Soberano Dios está sobre mí por cuánto me Ha ungido a pregonar las buenas nuevas a Los pobres para sanar a los quebrantados De corazón para liberar a los cautivos Hay alguien aquí que cree que Jesucristo Tiene una palabra para ti en este día Que Cristo tiene una unción para ti en Este día que Cristo tiene algo mayor para Ti en este día Y cuando sigues leyendo Isaías 61 Llegas al verso 7 que es muy interesante Porque ahora en el verso 7 dice esto En lugar de vuestra doble confusión Alguien diga doble confusión y de vuestra Deshonra os alabarán en sus heredades Por lo cual en sus tierras posearán Doble honra y tendrán perpetuo gozo Yo necesito explicar esto porque cuando Tú regresas al hebreo el hebreo lo dice Un poco distinto dice en vez de tu Vergüenza tendrás doble honra cuánto le Gusta eso en vez de tu confusión te Regocijarás en tu porción cuánto le gusta Eso dice y en tu tierra posearás doble Y tendrás un gozo perpetuo cuánto le Pueden dar gracias al Señor por esa Promesa Ahora cuando yo pienso en ese verso Ahora yo entiendo la segunda razón por La cual Dios me quiere dar y Dios te Quiere dar la doble porción de bendición Porque porque número 2 Dios ve lo que Ha sucedido en tu vida y él todavía Tiene un plan Alguien diga alguien diga conmigo repite Después de mí Dios tiene un plan para mi Vida no importando lo que ha sucedido en Mi vida Tengo que explicar esto cuando dice que En vez de tu vergüenza tendrás doble Honra que en vez de tu confusión te vas A regocijar en tu porción y en tu tierra Poseará doble estoy hablando del hebreo Literalmente traducido y tendrás un gozo Perpetuo tengo que comenzar con esa Palabra vergüenza alguien diga vergüenza La verdad es que nosotros como seres Humanos la más grande vergüenza que Hemos pasado en nuestras vidas no fue Cuando alguien nos hizo algo mal sino Que fue cuando nosotros nos hicimos el Mal Piénsalo si alguien me hace algo mal Mientras esa persona no está alrededor De mí yo puedo tratar de olvidar yo aún Puedo tratar de perdonar yo puedo tratar De seguir hacia adelante con mi vida pero Si yo soy la persona que hizo el error Si yo me metí la pata como dicen por Ahí si yo fracasé si yo tuve la culpa Ahora no importa dónde estoy yo estoy Cargando la vergüenza yo estoy cargando El recordatorio de lo que yo hice yo Estoy cargando ese peso de culpa porque Yo lo hice cuántos están conmigo cuántos Saben de esas cosas cuántos cuántos Realmente han pasado por vergüenza deben Ver las manos no sean sinvergüenzas Hermanos doble sentido no gloria a Dios Hermanos no debemos de ser sinvergüenzas Porque la verdad es que ninguno de nosotros Somos perfectos comenzando con este Predicador que llegó muy tarde al servicio Aleluya perdóname pastor perdóname 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 amén gloria a Dios Todos nosotros fracasamos todos nosotros Cometemos errores y lo que el diablo Quiere hacer es cuando nosotros cometemos Esos errores es traer una condenación Sobre nosotros o pero recuérdate que Romanos capítulo 8 dice que no hay Ninguna condenación para aquellos que Están en Cristo alguien de un fuerte Aplauso a Cristo de la gloria o Recuérdate, recuérdate que cuando tú y yo Aún pecamos podemos confesar nuestros Pecados al Señor y dice la palabra de Dios Él es fiel y verdadero doble porción Fiel y verdadero de que de perdonarnos De nuestra de nuestro pecado y y Limpiarnos de toda injusticia no solamente Nos perdona nos limpia es doble doble Porción de bendición entonces lo que Dios Me está enseñando es que puede ser que He cometido lo peor de lo peor que es Estado cargando vergüenza pero cuando Tengo un encuentro con el Rey Jesús Cuando tengo un encuentro con él que no Trae condenación que si trae convicción Pero no condenación ahora yo puedo Confesar mi pecado yo puedo ser Perdonado yo puedo ser limpiado de esa Injusticia esa maldad y ahora él dice En vez de tener vergüenza ahora te voy a Revestir con doble honra o alguien alaba Al Señor alguien adora al Señor y luego Me encanta me encanta la progresión porque Luego dice y en vez de su confusión vas a Regocijar en su en su porción porque porque Si nosotros no tratamos adecuadamente con la Vergüenza la vergüenza crece y llega a Confusión Como es eso cuántos de ustedes han hecho una Mala decisión y después de pensar en esa Cosa que te ha traído tan vergüenza tú Dices que estuve pensando Porque yo hice eso pero yo sabía yo Conocía mejor y comienza a traer una Confusión y de repente no sabemos si Estamos entrando o si estamos saliendo y El enemigo quiere confundirnos y nos Quiere confundir pero el Señor nos dice No solamente voy a darte doble honra en Verte de vergüenza él dice te voy a Quitar la confusión y te voy a hacer Regocijar en tu porción que porción la Porción ahora tenemos que entender que Cuando él dice regocijar una de las Palabras en hebreo de regocijar no es Solamente estar alegre y decir ah que Bueno no 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 regocijar quiere decir Remoleando quiere decir dando vueltas Porque porque es un acto de danza es un Acto de celebración es un acto de Regocijo o yo no sé de ti pero yo le Animo a que te prepares a celebrar como Nunca antes prepárate de regocijarte Prepárate de dar sal con Cristo Prepárate de celebrar lo que Cristo Está haciendo porque él va a quitar tu Confusión Pero no termina allí dice ahora y en tu Tierra poseará doble en tu tierra Poseará doble pastor no creo que es Es coincidencia que compartiste lo que Compartiste yo creo que es Dios Cidencia Porque Dios te está diciendo estás aquí En un tiempo en esta temporada donde Cada vez que tú vengas aquí es un Recordatorio de cómo el enemigo te estaba Tratando de quitar lo que Dios te había Prometido pero Dios dijo ok muy bien lo Voy a promover a algo mejor mira lo que Dios te ha dado mira lo que Dios te Donde Dios te ha puesto mira en poseando tu Tierra te daré doble alguien salera celebra El acto del Señor alguien celebra la Bondar del Señor alguien celebra el Favor de Dios sobre su vida Y tendrás un no cualquier gozo sino un Gozo perpetuo saben lo que es perpetuo Una doble porción es ahora y para Siempre es ahora y para siempre o yo no Sé de ti pero hay muchos cristianos que Piensen que Dios le puede bendecir en el Futuro pero no ahora Dicen si yo voy a llegar al cielo pero no Experimentan días de cielo sobre la Tierra Vamos dice dice como Marta si yo creo en La resurrección mi hermano Lázaro va a Ser resucitado en el día de resurrección Y Jesucristo le está diciendo pero yo soy La resurrección yo soy la vida él es la Doble porción él está diciendo si crees en Mi vivirás aunque estás muerto alguien Alaba al Señor porque te está dando un Gozo perpetuo si lo creen dele un fuerte Aplauso al Señor Número 3, número 3 alguien diga número 3 Número 3 tiene que ver con el libro de Job En el libro de Job capítulo 42 verso 10 al 12 me encanta lo que nosotros podemos Aprender sobre la tercera razón por la Cuál de usted quiere dar la doble porción En Job 42 verso 10 al 12 mira lo que Dice y quitó Jehová la aflicción de Job Cuántos saben de aflicciones no mire a su Vecino Cuando él hubo morado por sus amigos y Aumentó y aumentó y aumentó al que Doble a que doble al que doble todas las Cosas que habían sido de Job y vinieron a Él todos sus hermanos y todas sus hermanas Y todos los que antes le habían conocido Y comieron con el pan en su casa y se Condelieron de él y le consolaron de todo Aquel mal que Jehová había traído sobre Él y cada uno de ellos le dio una pieza De dinero y un anillo de oro alguien diga Doble y bendijo Jehová el postrer estado De Job más que el primero porque tuvo 14 mil ovejas 6 mil camellos Mil yuntas de bueyes y mil asnas Que es lo que estamos viendo aquí Número 3 que Cristo Jesús que es la Doble porción de Dios para su vida te Quiere dar de esa doble porción para su Vida porque él te quiere dar doble por Cada prueba que ha pasado Hay alguien aquí que conoce de pruebas No, 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 no hay alguien aquí que Conoce de pruebas de verdad estoy es muy Importante notar que cuando nosotros Leemos lo que acabamos de leer en Capítulo 42 verso 10 al 12 que dice que Dios bendijo a Job doble alguien diga Doble y luego él comienza a describir la Manifestación de la doble porción aún Hasta el punto que sus hermanos y Hermanas vinieron a él que sus amigos y Amigas vinieron a él que trajeron anillos De oro y de plata a él y luego comienza a Mencionar toda la cantidad de animales y Porque eso es importante porque cuando Regresas al capítulo 1 de Job el la Cantidad original es mitad de lo que Job tiene al final yo necesito un testigo Aquí que se atreve a creer que en el Principio cuando eras como Job cuando Todo quizás caminaba bien cuando estaba Siendo fiel tú oraba tú alababa tú Adoraba tú ayunaba tú daba ofrenda y Diezmos y todo era ejemplar como Job Porque Job era un hombre justo era un Hombre ejemplar fiel a Dios fiel a su Esposa fiel a sus hijos fiel como Empresario él era ejemplar para toda la Sociedad pero luego el día llegó en donde Todos los ángeles tenía que reportarse a Jehová y aún los ángeles caídos y uno De esos ángeles caídos es el lucifer el Satanás y cuando Satanás vino a Reportarse a Jehová Dios le hizo la Pregunta dónde ha estado que ha estado Haciendo haciendo y él dijo he estado Yendo ir y vuelta alrededor del mundo Buscando a alguien básicamente buscando Alguien atacar y luego Dios imagínate Esto Dios no le dice has considerado al Homicidio has considerado al ladrón has Considerado adúltero al considerado a Todos que han pecado gravemente al Considerado aquel que es condenado para El infierno no Dios dice has considerado Mi siervo Job Como yo siendo Job diría Señor que está Pasando te he sido fiel fiel a mi esposa Fiel a mis hijos fiel a mi familia fiel Ejemplar y tú le estás llamando la Atención a Satanás para que me ataques Hay alguien que entiende dónde voy con Esto escucha cuando estás aquí en el Principio Dios ya tiene el fin en mente Él ya conoce el fin desde el principio Y para que para que tú puedes recibir Toda la promesa que él tiene para ti Tú y yo tenemos que pasar por un proceso Tú y yo tenemos que ser refinado como el Oro tú y yo tenemos que ir y ser Golpeado como la plata tú y yo tenemos Que pasar por el proceso como la perla no Nos gusta humanamente pero es parte del Proceso y aunque el diablo pensaba yo voy A ganar contra Job le atacó a sus hijos Le atacó a sus hijas le atacó a su ganado Le atacó todo lo que él tenía me encanta Lo que Job dijo Job dijo oh Dios está y Dios quita bienaventurado el que confía En Jehová cuánto se entiende eso es una Perspectiva ejemplar de una fe verdadera Y me encanta que no termina allí porque Entonces después Satanás le atacó a Job Por segunda vez después de conseguir Permiso para atacar la piel de Job y me Encanta lo que Job dijo él dijo desnude Yo vine y desnudo me voy pero él siguió Confiando en el Señor pero no termina Allí porque aún Job dijo aunque él hablando A Dios aunque él me mata todavía le voy A alabarlo todavía le voy a reconocer Todavía le voy a glorificar oh pero no Termina allí que luego él culmina diciendo Yo sé oh yo sé que mi redentor vive hay Alguien aquí como Job hay alguien aquí que Ha pasado por pruebas hay alguien aquí que Ha estado tratando de buscar a Dios Fielmente ha estado ser fiel en su Matrimonio ha estado tratando de ser Fiel con sus hijos tratando de ser fiel Con su trabajo tratando de ser fiel en Cada área de su vida y de repente Ataque su guerra y no vienen ataques del Mundo ni vienen los ataques de tu propia Carne sino que vienen directamente del Diablo y él está tratando de destruirte Pero sabes que Jesucristo ha venido para Darte vida y vida en abundancia y solamente Lo que él busca es una fe que se atreve Creer que si Dios comenzó una buena obra en Mi él es fiel para perfeccionarla hacia el Día de Cristo si lo creen de un fuerte Aplauso al Señor Ahora pauso Cuando de nosotros podemos ser sincero y Decir a veces me siento muy atacado A veces me siento que hay espíritus inmundos Que me están tratando de atormentar A veces me siento que hay principados Que están viniendo en contra de mí Mi familia y todo lo que estoy haciendo A veces me siento como que los huestes Espirituales están tratando de oponerse Contra lo que Dios me ha prometido Tengo buenas nuevas eso es parte del Proceso eso es parte del proceso no se Enfoque en los ataques del enemigo Enfócate en el avance que Dios te va a dar Enfócate en lo que Dios va a hacer porque Al final de la carrera tú vas a salir al Otro lado y cuando tú salgas al otro Lado el que va a ser aborgonchado va a Ser el diablo pero el que va a ser redimido El que va a ser restaurado el que va a Ser levantado va a ser usted Dios te va A levantar de nuevo Dios te va a restaurar De nuevo Dios te va a promover de nuevo Dios te va a bendecir de nuevo y cuando Él te bendice tu estado postrer va a ser Mayor que su primer estado si lo creen De nuevo un fuerte aplauso al Señor Tengo que terminar alguien diga número 4 El número 4 está registrado en un verso En San Juan capítulo 14 verso 12 San Juan capítulo 14 verso 12 En esta ocasión El que claramente está hablando Es Jesucristo Y mira lo que él dice De cierto De cierto Os digo El que En mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y Aún mayores Hará Porque yo voy al padre Que está sucediendo aquí Lo que está sucediendo aquí Primeramente es que Cristo Dice De cierto De cierto ¿Cuántas veces lo dijo? Alguien diga doble porción Él comienza lo que él va a decir en este Verso con una doble énfasis De cierto De cierto El que cree en mí Las obras que yo hago Él hará Él podía Él podía terminar el verso allí mismo Él podía Dejar De hablar allí mismo Y hubiese sido suficiente Porque estamos en Juan capítulo 14 Ya para Juan capítulo 14 Él ha salvado Él ha liberado Él ha sanado Aún ha resucitado Su amigo Lázaro En el capítulo 11 Lo ha hecho todo Y está diciendo A los discípulos Ustedes van a hacer Lo que yo he hecho ¿Cuánto sabe? Eso es poderoso Eso es poderoso Pero no termina allí Pastor Él dice Y mayores cosas Y aún mayores cosas Harán ¿Por qué? Porque voy al padre Porque voy al padre Y cuando él decía Voy al padre Él decía Yo voy a morir Por ti Él decía Yo voy a vertir Mi sangre por ti Él decía Yo voy a ser Inmolado por ti Yo voy a entregar Mi espíritu por ti Yo voy a ser enterrado Por ti Yo voy a ser Resucitado por ti Y después de 40 días Después de su resurrección Su ascensión sucedió Y que sucedió Él llegó a las 10 Ser del padre Y luego 10 días después Sucede Pentecostés Donde los cielos se abren Y el Espíritu Santo Es derramado Para que los discípulos Los apóstoles Podían recibir Ese mismo espíritu De Jesucristo Esa unción De doble porción No solamente Para hacer Lo que Jesús Había hecho Sino también En Cristo Poder hacer Aún mayores cosas Que esas Alguien déle Un fuerte aplauso A Cristo de la gloria Y ahora Imagínate Ahora Imagínate Que Jesús Lo quiere hacer Contigo Cuál es la cuarta Razón Por la cual Dios te quiere Dar la doble porción Porque Él Tiene mayores Expectativas De tu generación Que la generación Que fue delante De ti Alguien diga Cristo Tiene mayor Expectiva De mi generación Que la generación Que fue delante De mí No quiere decir Que nosotros Somos mejores Que ellos Sino lo que Quiere decir Es que Dios Quiere seguir Mejorando su obra A través De nuestras vidas Y me encanta Regresar a Elías Y Eliseo Para Para probar Este punto Porque Elías Su nombre Significa Dios es Jehová O Jehová Es Dios Pero Eliseo Tiene el mismo Significado Que Jesús Jehová Salva Elías Tiene un nombre De una sola Dimensión Jehová Es Dios Identidad De Dios Elíseo Tiene un nombre De doble Porción Doble Dimensión Jehová Identidad Salva Destino Pero no termina Allí Porque cuando Miramos El ministerio Terrenal De Elías Y Eliseo Elías Los teólogos Dicen Que estaba En el ministerio Alrededor De unos Trece Años Terrenal Pero cuando Estudiamos La vida De Eliseo Por lo menos Veinticinco Años Cuántos Entienden Eso es casi Doble Alguien diga Doble Pero no termina Allí Porque cuando Miramos La vida Y el milagros Que el Señor Hizo a través De Elías Habían Ocho Milagros Gloriosos Y poderosos Y el último Lo leímos En segundo Leyes Capítulo Dos Pero si Se den cuenta El primer Milagro Que Eliseo Hizo Era el mismo Milagro Que fue el último Milagro De Elías Pidió Por la doble Porción Recibió La doble Porción Recogió El manto De Elías Golpeó El mismo Jordán Y se partió En dos De la misma Manera Cruzó Ese fue Fue su primer Milagro Sigues Estudiando La vida De Eliseo Y su Ministerio Y me paró En ocho Milagros Ni en diez Ni en doce Ni en catorce Ni en quince Ahora alguien Quizás diría No, no, no fue quince Porque entonces Falleció Murió Oh pero Recuérdate Hermanos Y hermanas Que cuando Eliseo Ya estaba Muerto Y sus huesos Estaban en el Sepulcro Ya otra Persona Había Recén Muerta Y lo Estaban Llegando Para Entreerrarlo Pero su Cuerpo Tocó Los huesos De Eliseo Y dice La palabra De Dios Que el Muerto Recén Fue Avivado Cuando Tocó Los huesos De Eliseo Que quiere Decir Eso Que hay Una doble Porción De bendición Que Dios Quiere Derramar Sobre Su Vida Que no Solamente Va a Impactar A la gente En tu Vida También Después De tu Vida Cuando Dios Te gradúe Esa unción Sigue Tocando A otros Ese manto Sigue Llegando A otros Por eso Eso sucedió Con Elías Su manto Cayó Y Eliseo Lo recogió Y ahora Dios Está diciendo Los mantos Están cayendo Necesito Una generación Que se atreve Recoger El manto Recoge El manto Recoge El manto De la evangelización Recoge El manto De la profecía Recoge El manto De lo apostólico Recoge El manto Del reino Recoge El manto De sanidad Recoge El manto De profecía Recoge El manto De todos Los dones Del Espíritu Santo Es tu Tiempo De doble Porción Y Corrino Recordándonos De lo que Jesús Dijo En Mateo Capítulo 25 En Verso 14 En Adelante En San Mateo Capítulo 25 Verso 14 En Adelante Jesús Dice Porque El reino De los Cielos Es como Un Hombre Que Yéndose Lejos Llamó A sus Siervos Y les Entregó Sus Bienes A Uno Dios Cinco Talentos Y a Otro Dos Y a Otro Uno A Cada Uno Conforme A su Capacidad Y luego Se Fue Lejos Alguien Diga Cinco Talentos Alguien Diga Dos Talentos Y Alguien Diga Un Talento Y el Que había Recibido Cinco Talentos Fue Y negoció Con Ellos Y ganó Otros Cinco Talentos Asimismo El El Había Recibido Dos Ganó También Otros Dos Pero El Que Había Recibido Uno Fue Y Cavó En La Tierra Y Escondió El Dinero De Su Señor Después Después De Mucho Tiempo Vino El Señor De Aquellos Siervos Y Arregló Cuentas Con Ellos Y Llegando El Que Había Recibido Cinco Talentos Trajo Otros Cinco Talentos Diciendo Señor Cinco Talentos Me Entregaste Aquí Tienes He Ganado Otros Cinco Talentos Sobre Ellos Y Su Señor Le Dijo Bien Buen Siervo Y Fiel Sobre Poco Ha Sido Fiel Señor Llegando También El Que Había Recibido Dos Talentos Dijo Señor Dos Talentos Me Entregaste Aquí Tienes He Ganado Otros Dos Que Ciegas Donde No Sembraste Y Recoges Donde No Esparciste Por Lo Cual Tuve Miedo Y Fui Escondí Tu Talento En La Tierra Aquí Tienes Lo Que Es Tuyo Respondiendo Su Señor Le Dijo Siervo Malo Y Negligente Sabías Que Ciego Donde No Sembré Y Que Recojo Donde No Esparcí Por Tanto Debías Haber Dado Mi Dinero A Las Banqueros Y Al Venir Yo Hubiera Recibido Lo Que Es Mío Con Los Intereses Quitarle Pues El Talento Y Darlo Al Que Tiene Diez Porque Al Que Tiene Le Será Dado Y Tendrá Más Y Al Que No Tiene Aún Lo Que Tiene Le Será Quitado Y Al Siervo Un Ítil Un Inútil Echarle En Las Tinieblas De Afuera Allí Será El Choro Y El Crujir De Diente Ahora No Estoy Tratando De Asustar A Nadie No Estoy Tratando De Decirle Que Jesucristo Quiere Enviar Personas Al Infierno No Pero Lo Que Si Estoy Viendo En Este Pasaje Es Que Cristo Usa Esta Parábola Para Traer Un Gran Secreto Del Reino De Dios Que 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 Tenía Cinco Esperó De El Cinco Más Doble Al Que Tenía Dos Esperó Dos Más De El Doble Y Al Que Dijo Solamente Tengo Uno Y Le Culpó A Su Maestro A Su Gerente Y No Hizo Nada Con Lo Que Él Había Recibido Jesús Dice Le Vamos A Quitar Lo Que Tenía Le Vamos Dar A El Que Multiplicó Doble Y Él Va A Tener Que Tratar Con Sus Con Con Ahora Hermanos Pensamento Un Pensamiento Sobrio Que Es Lo Que Dios Te Ha Dado Cuál Es El Talento Que Dios Ha Puesto En Tus Más Porque El Rey Está Muy Lejos De Nosotros Por Dicho En El Tercer Cielo A La Diestra Del Padre Y Aunque En Su Omnipresencia Él Está Aquí Entre Nosotros Donde Hay Dos O Tres Reunidos En Su Nombre Allí Él Estará Pero Cuando Él Regresa Él Nos Va A Llamar A Cuenta Y Él Va A Decir Que Es Lo Que Hiciste Con Lo Que Yo Te Di Cuál Es Tu Talento Cuál Es Tu Habilidad Cuál Es Ese Don Que Dios Cuál Es Esa Cosa Extra Especial Que Dios Te Ha Dado Y Qué Es Lo Que Estamos Haciendo Con Esa Cosa Para Servir A Los Propósitos Del Señor Si No Tenemos Cuidado Hermanos Usamos Los Dones Para Nuestras Razones Propias Tomamos Los Talentos Que Dios Nos Ha Dado Y Lo Usamos Para Establecer Nuestras Carreras Usamos La Habilidad Que Dios Nos Ha Dado Y Lo Usamos Para Hacer Nuestro Trabajo Secular Pero Cuando Tiene Que Ver Con El Reino De Dios Y Cuando Tiene Que Ver Con La Iglesia Expandiendo Y Creciendo Y Alcanzando Más Almas No Nos Prestamos Al Servicio Del Señor No Me Mal Entiende Dios Quiere Bendecirte En Cada Área De Su Vida Incluyendo Tu Carrera Y Tu Trabajo Por Eso Jesucristo Dijo En San Mateo 6 33 Buscar Primero El Reino De Dios Y Todo Lo Demás Recibirá Como Añadidura Pero yo Creo que Cristo Está Buscando Una Generación De la Doble Porción Una Generación Que dice Jesús No Solamente Voy A Venir A La Iglesia Para Gozarme Del Servicio No Solamente Voy A Venir Al Servicio Para Gozarme De La Predica No Solamente Voy A Venir Para Simplemente Ser Lleno Y Luego Regresar A Mi Casa Y Regresar A Mi Escuela Y Regresar A Mi Trabajo Y Hacer Lo Que Me Da La Gana Él Está Buscando Eliseos Modernos Él Está Buscando Hobbes Moderno Él Está Buscando Disípulos Modernos Que Entienden Que El Rey Jesús Se Acerca Y Que Está Dando La Doble Porción Porque Hay Un Gran Propósito Y Uno De Los Gran Propósitos Hermanos Es Que Dios Quiere Usar Tu Vida Para Alcanzar A Tu Familia Para Cristo Dios Quiere Usar Tu Vida Para Alcanzar Sus Amistades Para Cristo Yo Sé Que Ustedes El Mes Pasado Con Uno De Mis Gran Amigos El Evangelista Josh Radford Tuvieron Un Alcance Vi Un Poco De Los Videos Que Pusieron En Las Redes Sociales Y Gloria a Dios Y A La Misma Vez Déjame Animarles Lo Que Sucedió En Ese Sábado Solamente Era Primicia Dios Quiere Usar Sus Vidas En Cada Área De Su Vida En Cada Día De La Semana No Tiene Que Ser Un Esfuerzo Oficial Evangelístico No Tiene Que Ser Un Pac Que Específico Pero Lo Que Si Tiene Que Ser Es Que Cada Día Tú Le Dices Al Señor Y Yo Soy Un Ungido De Jehová Tengo La Doble Porción Para Hacer Algo Con Lo Que Dios Me Ha Dado Ustedes Ni Pueden Imaginar El Peso Que Carga Sus Pasos Y Muchas Veces La Razón Por La Cual Los Pastores Cargan Tan Fuerte El Peso Es Porque A veces La Congregación No se Ponen En su Sitio Para Decir Pastor No Estás Solo Estoy Contigo Hombro A Hombro Tomado De La Mano Trabajando En el Reino De Dios Vamos Lograr Vamos Alcanzar Vamos A Hacer Lo Que Tú Con G Trabajado De Trabajo Gracias por ver el video.